Bienvenidos al canal del Conspiraloco. El viernes 8 de febrero de 2019 estalló un escándalo en la Argentina debido a una denuncia judicial y mediática realizada contra el fiscal federal Carlos Stornelli. El señor Stornelli fue también ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión kirchnerista de Daniel Scioli y miembro de la comisión de seguridad del club de fútbol Boca Juniors durante la presidencia de Mauricio Macri en esa institución. En la denuncia se aportan videos, audios, fotos y documentación que lo incriminan. Stornelli, que lleva adelante una investigación por sobornos en el gobierno anterior, habría extorsionado a grandes empresarios para que no sean imputados en la misma. Pero esto, estimado Conspiraloco, no es aislado. Tiene su raíz en la segunda fase del plan Cóndor. El plan Cóndor judicial que se lleva a cabo en toda la región de Sudamérica donde se persigue a los líderes y dirigentes sociales mientras se desmantelan las infraestructuras de los estados. Lo que Stornelli estaría haciendo es solo un pequeño negocio, un kiosquito, dentro de este plan de destrucción de nuestros países. ¿Vos te crees, Conspiraloco, que Cristina y Macri no sabían quién es Stornelli? ¿Y cómo se explica que estuviera este tipo en una vereda y en la otra? Simple, Conspiraloco, porque unos y otros son mercenarios y trabajan para el imperio. Son cipayos a las órdenes de quienes quieren destruirnos. Son todos traidores. Tené en cuenta esto cuando vayas a votar. Gracias por ver este video y si te duele Latinoamérica tanto como a mí, compartilo por favor.